Sigue el Kun Agüero, metiendo la pelota para Palacio, pero primero se estaba anticipando otro jugador. Allí viene Palacio... ¡Gol! Muy contento, queríamos terminar bien acá en casa. Empezó el partido un poco complicado, pero bueno, después lo pudimos revertir y quedarnos tranquilos. De esos encuentros en donde tienen más por perder que por ganar, porque la gente venía a verlo justamente a eso y era lo más lógico, ¿no? Sí, había varias circunstancias que bueno, por ahí estaba un poco si entramos relajados o no, pero creo que el equipo siguió mostrando el nivel que viene trayendo y eso es muy bueno. Nada, intento estar en la línea y justo también pienso que se la va a dar al pie y la tiró larga. Después bueno, salió el chiquis, hizo fácil por el tiro para arriba, pero bueno, una jugada que desajuste nada más y bueno, lo bueno que después pudimos reaccionar y enseguida pudimos descontar. Otro partido que Leo no puede estar y creo que queda demostrado que la selección funciona, obviamente se siente la ausencia, porque es normal, pero creo que para el grupo es muy importante ganar y que todo lo que entran en la cancha responda. Nosotros también la obligación de ganar siempre, así que nosotros vamos allá con una mentalidad de conseguir los tres puntos, ellos hoy a lo mejor no les fue bien, pero bueno, son las diferentes situaciones. El mundial pasado a Argentina le tocó llegar de esta manera, ellos ya están clasificados, así que bueno. ¿Es la etapa más fea, la que no le gusta al jugador, saber que dentro de poquito se va a una lista y que algunos de tus compañeros pueden quedar afuera? Sí, es duro, es duro porque durante todos los años han pasado muchísimos jugadores. A lo mejor yo tuve la suerte de llegar en un momento bueno, hubo jugadores que tocó llegar en un momento difícil, pero bueno, siempre tratamos de poner las cosas difíciles al entrenador para la hora de elegir que eso es lo que él quiere él. Todo este grupo está disfrutando de este momento porque, bueno, en definitiva hemos logrado un objetivo muy importante. Hoy era un partido en el cual jugábamos, era el último partido local con nuestro público. Era importante ganar esta eliminatoria sabiendo que habíamos recorrido un camino muy largo para llegar a este momento, así que realmente muy feliz por lo que hemos logrado. Más allá de haber recibido un gol y haber estado en desventaja, creo que reaccionamos rápido, pudimos dar vuelta al marcador y creo que hemos creado también más situaciones de gol como para poder haber ampliado el resultado. Pero bueno, realmente contento con el Pocho que hizo un gran trabajo, el Kun, Rodrigo, adelante estuvieron muy bien, pero bueno, en líneas generales creo que el equipo respondió muy bien. Ellos se juegan mucho, van a estar de local, yo creo que es el partido más importante ellos que tienen en estas eliminatorias. Y bueno, creo que va a ser un partido realmente muy lindo para disfrutarlo, siempre los Argentina-Uruguay son especiales. Bueno, esta vez son ellos los que llegan con la necesidad de ganar, pero que nosotros vamos a ir a Uruguay con todas las chances y todas las ganas de poder traernos los tres puntos.